Tú sigues ahí, feliz con ella. Ya, vamos, en serio, bicho, sincérate. Realmente quieres estar con Sole. ¡No! Deja de justificarte. Acéptalo. No, Julia, de verdad, no quiero estar con Sole. ¡Por favor! Malazo, malazo, malazo. ¡No! Daisy, hijita, no olvides de lavarte los dientes. Ramona, tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De tu traición? No puedo seguir durmiendo en el sillón más noches. Nuestras hijas están tristes de vernos así. Bueno, esa es tu culpa. Tú eres el culpable de todo. Hasta ahora no me has pedido perdón de corazón. Ni siquiera te has arrepentido por hacerme perder las elecciones. Las elecciones, las elecciones. Ni que fuera gran cosa ser presidenta de una quinta. ¿Qué has dicho? Mira, cualquier persona lo puede hacer. Cobrar mantenimiento, pagarle a Jardinero. Cobrar mantenimiento, pagarle a Jardinero. Hasta Daisy puede ser presidenta de la quinta. Lárgate de mi vista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he dicho? ¡Que te largues! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo hice durante diez años para ti no tuvo ningún valor. Bicho, espero que no te moleste compartir tu cuarto conmigo. Ah, ya eres parte de la familia. Ah, yo no lo siento así, ¿eh? That's my boy. Más bien, si estás viviendo acá deberías aportar algo, ¿no? Flower. No, tiene toda la razón del mundo. Yo voy a aportar. Es mi deber. Creo que debo hacerlo. No, no way. No le hagas caso a Flower y a sus hormonas revueltas, por favor. Ahora eres nuestro invitado. Leti, yo estoy contento de aportar y lo voy a hacer. Qué bien, justo hice una lista con los antojos de bebé. Un quiche de poro con champis de la panadería San Panchito, entero, no porción, ¿ya? Un litro de helado Bosco Mágico, media docena de trufas, bodeguita francesa y un kilo de rigatoni sin gluten porque soy intolerante. ¿Me puedes traer un poco de creatina para el gym? Chicos, no, no estoy exagerando. No, 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 todo está muy bien. Yo voy a comprar la lista y aparte voy a comprar la ropa que necesito. Para bebé. Y mi creatina. ¿Y tú necesitas algo? Amor. Me da mucho gusto tenerlos en la casa, chicos. Pero yo pensé que ahora que tenían su propia casa, iban a desayunar ahí. No, abuelita, es una visita nomás para que no estén tristes porque nosotros sabemos cuánto nos quieren. Entonces irnos así de manera rotunda tampoco es, ¿me entiendes? Tampoco somos malos. Entonces vamos a venir seguidos. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos que nuestra presencia los alegra. Claro. Bueno, mientras no se les haga costumbre. No, un par de meses así, nomás hasta que no se vayan ustedes también acostumbrando. Que nos fuimos, pero después ya está. Abuelita, ¿y cómo hacías para mantener la casa tan limpia? Bueno, cuando se ensucia y se desordena hay que limpiar, no queda otra. Ya, María, ya me dice, me ensucia al toque hoy. Al toque, al toque, yo no sé ni agarrar una escoba. Puchi, ¿no puedo dormir un ratito más? No, ¿acaso te has olvidado que tenemos un cronograma de actividades de pareja? ¿Cronograma? Que yo sepa, eso no está en mi contrato. Claro que sí. Si quieres lo puedes revisar, te traje una copia. A ver. Y por si ayer estabas muy borracho. Estaba, ¿eh? Estaba. Te recuerdo que hasta que Vasco no termine con esa resbalosa. Ay, Ursulina. Temo decirte que no van a terminar. A ese flaco lo veo, mira. Muy feliz con su gatita. Ay, por favor. Él está desesperado sin mí. Y es un dependiente que no puede estar solo. Puchi, ¿por qué quieres regresar con él? Bueno, ya, ya. Relax. Tú y tu geniecito. Ay, ¿y qué vives a la tuya de estar floreando a otras mujeres cuando tienes un acuerdo conmigo? Ay, a ver, Uchi, ¿cómo te explico esto? Mira. ¿Cómo tú pretendes que yo pueda aguantar tanta... ...austeridad? ¿Me entiendes? Mira, te advierto. Ay, siempre dando órdenes y advertencias. Es porque no me entiendes, porque no me escuchas. No pienso pagar ni un solo dólar si es que Vasco se entera de que lo nuestro es mentira. Ya. Está bien. Relax. Imposible. Tenemos nuestra primera misión como pareja. Y escúchame bien, porque solamente pienso explicar este plan una vez. A ver. Tú recoges las cosas sucias, yo voy a barrer y a trapear. Y anda lavando los platos, todo. Mi amorcito, ¿qué te parece si contratamos a alguien de limpieza? Podría ser mi abuelita, que está desempleada ahorita, ¿ah? Amorcito, 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 escúchame. Todo lo que ganemos ahora va a ser para poner nuestra casa bonita. ¿Me entiendes? Comprar nuestro comedor, nuestra cocina, todas nuestras cositas. Todo bien, mi amor, pero si nos pasamos el tiempo limpiando y limpiando, ¿entonces cuándo vamos a buscar trabajo? Pero para eso lo estamos haciendo juntos, para que haga el toque. No, aparte yo no sé lavar, yo dejo todo con grasa, ¿sí? No, no, no. Y se me corté a la mano, soy alérgica. Ya, vale, 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 entonces. No, no puedo, no puedo, no puedo, no me puedo acercar el polvo porque soy alérgica y me salen unas ronchaces en la cara con sangre, no quiero, no quiero. Ya, limpia el baño entonces. ¿Cómo voy a limpiar el baño, pelioni? ¿Cómo voy a meter mi mano ahí al hueco? No, yo he comprado unos guantes. No, no, no. No se van a ir al baño, al baño. ¿A ver, no? Sí, con fe, con fe, con puerto, vamos. ¿Qué pasa, madre? ¿Quién la junta fuera del water? ¿Se pasan sus hijos? ¿Qué cosa? ¡Ay, no! ¡Johnny, han dejado un zonparino! ¡Dios, no! Nunca más los invento estos esquerosos. Flower, we have to talk. Ay, ¿de qué quiere hablar? Ya bueno, que sea rápido, porque bebé no tiene ganas de hablar. Hamilton ha perdido toda su casita. Ay, mire, ve, nosotros perdimos nuestra mansión, la casa de playa, el club, cuatro carros, el chofer. Él está pasando por un momento muy difícil, Flower. Lo de nosotros fue peor porque perdimos más. Solo quiero que seas un poquito más amable con él. Sí, ha perdido todo y ahora somos como su familia. Pues que se busque otra. ¡Chus! Soy su novia, ¿ya? Y soy la responsable de que esté así. Soy la responsable de que esté estable emocionalmente. Así que es muy probable que le tenga que dar alguna de mis pastillas. Ahí está, otra cosa. Y tú, lo siento mucho, pero te vas a ir con el ropa viajero. Necesito hablar contigo. ¿Ah, sí? Bueno, pero yo no quiero hablar contigo, así que por favor, vete. Ah, ¿no te vas a ir? No. Entonces, respóndeme una preguntita. ¿Desde cuándo te llamas Javito? Desde siempre. No, te llamas Jorge. Rubio. Jorge H. Javito. Tal cual. Claro. Qué tonta. ¿Desapareciste? No he sabido nada de ti en cinco años. Te mudaste, cambiaste de teléfono, cerraste tu perfil del Face. Eso no es justo, te volviste a buscar. Cambié de vida. Sí, por un momento pensé que no solo tu esposa había muerto. Era más que obvio que no quería que nadie me encontrara. ¿Y no pensaste que yo merecía una explicación? Tengo un amigo que tiene una deuda muy grande. ¿Y el amigo eres tú? No, no, es un amigo. ¿Argentino eso? No, no, sí, no importa eso. Lo importante es que el tipo debe ir, lo quita. ¿Suales? Verde. ¿Verde? Verde, verde, verde. Vende un antiguerto. Aquí, la caramela. ¿Cómo va a vender la caramela? No, no es para mí. No es para mí, no es para mí, no es para mí. Dame una idea buena. Que robe un banco o una bodega. El cauchito. ¿Cómo va a robarse el cauchito a mí mismo? O sea, no, 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 el cauchito no es. ¿Cómo que...? Buenas. Laura. Fred. Me da una galleta rellena de coco. No, tengo de frutilla o de vainilla. Coco no tengo. Bebé no quiere frutilla ni vainilla. Quiere galleta rellena de coco y jugo de coco. No, jugo tengo de duraz. Coco solamente la pelada. ¿Para qué me gasto acá? En mi marquete antes había de todo. Bueno, ¿por qué no le dices a bebé que te manden una combi a las cazorinas así compras ahí, no? Ay, no. Oye, ¿se sabe ya de quién es? No, no sé. Pero lo que sí sé es que es una traidora. Oye, tú no tienes ninguna oportunidad. ¿Te has visto la cara? ¿Te has visto cómo es ella? Fred, vamos. Hay que asumir la realidad. Bueno, dime, ¿cómo puedo hacer para conseguir billetes? ¿Qué? Que te ayude tu abuela. Oye, yo no tengo abuela. Ni eso tiene. Que toma tu cancha fría como tu corazón. Ya cánsate, bicho. ¿No te gustan las rosas? No, me parecen pomposas. Mis flores son más silvestres, los claveres. En realidad los girasoles son los que me gustan. Ah, bueno. Lo tomaré en cuenta para la próxima vez. Sí. Son tus flores. A ver, Erika. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Un enorme error. Ah, sí? Yo pensé que nosotros dos nos queríamos. Estaba casado. Estoy totalmente avergonzado de la persona que era antes. Le fallé a mi ex esposa. Mira, Jorge. Te recuerdo que yo también tengo sentimientos. No solo le rompiste el corazón a ella. También me lo rompiste a mí. Lo sé. Perdón. Lo siento muchísimo. Y te lo digo en serio. Perdóname. Bueno. Yo no sé si pueda perdonarte. No soy la persona que era antes. He cambiado. He cambiado por completo. Yo no soy el mismo. No te preocupes. Eso me queda bastante claro. Qué bueno. Lo que no entiendo, ¿qué haces viviendo en esta quinta? ¿Dónde están dos millones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está con el tamal en la... No, no, no Donita, ¿por qué no comes? Porque la... Imposible, tenemos nuestra primera reun... Perdónenme Bravo, está quedando súper cute Ay, no sé, señora Leticia, me parece... No sé qué me parece ¡Olé! Ok, ahora Uchi, vas a decir... Ya, ya, déjense ponerme los hoy Tres, dos...